¡Ay mi madre el bicha! ¡Ay mi madre el bicha! ¿Qué pasa gente? Soy el cobrador del frag y hoy os traigo unos desafíos de creación de plantilla ricos sabrosos, sabéis, como a mi me gusta mucho hacer los desafíos la verdad es que ya llevaba un par de días sin subir ningún solo vídeo porque claro, como por lo que veo que a vosotros os gusta son los vídeos de desafío, pues a veces habrá que pueda subir muchos seguidos, porque haya muchos y habrá otras veces que habrá descanso yo personalmente pensaba que esta semana no iba a haber porque no hay liga, como sabréis hay selecciones pero bueno, FIFA ha metido las selecciones, que lo queráis o no están muy bien y han salido partidos de la marquesina que duran 3 días y sé que os gusta mucho, sobre todo que lo suban bien rápido he intentado, debería haberlo subido esta tarde, pero no he podido con eso de ir al gimnasio, estar con los amigos de Taga es un poco complicado y además luego he tenido que pensar los partidos y todo eso entonces ha sido un poco complicado más bien pero bueno aquí os traigo los partidos os los voy a enseñar, partidos de marquesina como podéis ver son 4 Estados Unidos vs México Brasil vs Argentina Gales vs Serbia y Nigeria vs Argelia ya tengo hechos los 4, ¿vale? dos de ellos necesito subirles la química que ahora os lo enseñaré y dos de ellos ya están totalmente hechos a todo esto quería daros las gracias a todas aquellas personas que ven mis vídeos que dais like y bueno, que comentáis ya sabéis que lo queráis o no para mí me alegra mucho que mis vídeos puedan ayudaros eso es lo que intento y antes de nada os voy a enseñar los dos que no me llegan la química y los dos que sí para que luego la gente esa que me dice es que no me llega es que eres un mentiroso es que son dos o tres personas juntadas pero para que esa gente luego no se queje y no digas que es mentira ¿vale? mira, os voy a hacer por ejemplo un ejemplo Gales vs Serbia como podéis comprobar ya lo tengo totalmente hecho ¿vale? he hecho este equipo eso es un ejemplo y ahora os voy a enseñar uno que no me llega la química que sería por ejemplo Nigeria vs Argelia como podéis comprobar tengo 90 de química necesito 95 ¿por qué no me llega? porque podéis ver este defensa Titi este lateral derecho este medio centro y los tres de arriba no tienen química con el equipo bueno, no tienen lealtad con el equipo ¿qué pasa? cuando lleguen a los 10 partidos 5 de ellos podréis llegar a la química de 95 y ya el desafío estará hecho para que luego digáis es que no me llega no sé qué bueno, yo he hecho los equipos yo hago los equipos si luego a cada uno nos llega es porque una de dos o no seguís exactamente mi ejemplo que os doy o intentáis hacer alguna variante que no digo que esté mal siempre se pueden hacer variantes les faltaría más que este ejemplo fuese el único que hay en YouTube hay muchísimos ejemplos en YouTube y si por un casual no os gustan mis vídeos los respeto es opinión de cada persona pero habrá mil personas que suban desafíos como yo mejores o peores entonces si no os gusta agradecería que me dierais me queréis el por qué y yo intentar mejorarlo lógicamente pero yo en ningún momento miento a nadie ni vendo la moto a nadie yo os enseño los desafíos como son o sea si aquí pone los requisitos que están cumplidos yo no me estoy inventando nada del otro mundo disculpad que ya estoy muchísimo mejor y bueno he estado unos días así pachuche y tal pero bueno ya estoy mejorando por cierto también me gustaría que más adelante voy a subir otro tipo de vídeos no sé de otros juegos me gustaría que los vierais si os gusta claro está no os voy a obligar para que no solamente mis vídeos se basasen en desafíos que me gusta hacerlos te lo digo en serio que me encanta sino me gusta también que veáis otro tipo de cosas y bueno que la gente me siga por lo que ve ya dejando de dar el coñazo como tenemos cuatro voy a subir esta vez uno dentro de un rato subiré otro porque ahora mismo son las cinco y media y mañana subiré los otros dos para no subir los cuatro de golpe porque a mi punto de vista queda un poco feo no sé cuál os gusta más a ver sobre Doroyumbo mira vamos a coger el de Gales Serbia que te dan un poquito más de cosas y bueno para el de Gales Serbia vale he hecho esto jugador de Gales 1 Serbia 1 legal exactamente 3 valoración 78 química 95 el número de jugadores de la plantilla 11 yo he elegido este equipo aviso el 90% de los jugadores de mi equipo bueno de los 11 que hay los tenía por el club así que no es el precio que tienen ahora los miraré junto a vosotros vamos por lo que podéis ver no dudo muchísimo que sean caros pero nunca se sabe primero de portero Adrián Liga Española de la Premier League uy perdón Liga Española que que comentan disculpad Liga Inglesa Español 850 monedas he hecho vale mitad segunda división inglesa como podéis ver y mitad segunda y mitad española no sé que me pasa estimazo más de lo habitual pero bueno y luego para unirles he buscado dos defensas españoles y un portero español el portero español Adrián de la Premier League luego mi defensa central Ed Zeta del Bilbao vamos a ver cuánto vale comparar 600 monedas aquí le tenéis Ed Zeta vale nuestro jugador por Serbia es Rukabina que juega en el Villarreal disculpad si se hace un poco más pesado quizá este este vídeo pero como os he dicho todos los jugadores los tenía en el club entonces no sé exactamente el precio pero bueno por unas 400 500 monedas lo podéis tener el interior derecho sería Lucas Vázquez que este si le fiché 700 monedas del Real Madrid aquí lo dejo un poquito bueno luego cuando acabe de deciros todos los jugadores os iré iré dejando los jugadores un poco para que si alguno se ha asaltado o no ha visto el nombre lo pueda ver tranquilamente medio centro ofensivo sería Ganso no creo que valga excesivo voy a echarle un ojo vale por 900 monedas lo tenéis no es caro delantero centro he puesto a William José vale brasileño de la liga Santander o sea de la liga española que si no me equivoco está unas 600 moneditas y luego ya de la segunda liga inglesa he fichado a Julio defensa central del Barsney por 150 monedas mi lateral derecho es Ponco Gnioli no sé ni quién es o sea ni lo he oído en mi santa vida una 900 monedas mil disculpad podríais tener este lateral izquierdo de todas maneras aquí tengo bastantes variantes pero por si alguno os interesa Olson es también de la segunda liga inglesa le podéis fichar al que os cueste más barato dado por hecho que es segunda liga inglesa dudo muchísimo que los jugadores sean caros tampoco lo sé vale os estoy enseñando y no es caro aquí tenéis a Brady irlandés del Northern City vale unas no sé 500 monedas imagino que lo sacaréis y el jugador de Gales he elegido a Evans que juega en el Wolves que bueno siendo de bronce 66 de valoración bueno parece que me da 600 monedas ahí lo tenéis si por un casual si por un casual fuese muy caro podéis fichar a Wiggins a Williams perdón no creo que tampoco cueste muy caro que es también Galés y mi delantero por la liga inglesa la segunda liga inglesa sería Manconrack que este ha sido el que más caro me ha costado 1400 monedas y realmente no sé por qué me ha costado tan caro bueno imagino que podréis fichar a un delantero de la liga de la segunda liga inglesa barato si os soy sincero no sé por qué ese es tan caro pero bueno ponéis segunda liga inglesa y lo tenéis tirado y no he echado cuentas vale pero dado no sé 600 700 imagino unas 4.000 5.000 bueno en el nombre del vídeo pondré el precio ahora lo calcularé cuando acabe tenéis 2.500 monedas y un sobre oro premium yo creo que está muy 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 bien para lo que nos cuesta que es nada y menos vale aquí os dejo otra vez los jugadores mientras os lo voy enseñando os voy a decir alguna que otra cosita y es que bueno pues quiero saludar a esas personas que me dejan comentarios y son amables conmigo la verdad me anima mucho a seguir porque no soy un youtuber famoso ni pienso serlo lo hago por hobby y realmente lo hago porque quiero ayudar a las personas como en su momento pues me ayudaron a mí otros youtubers lo que me agradecería es que si alguien ve algún fallo o ve algo mal me lo pregunte o me lo diga como crítica constructiva no no intentar ofender ni intentar joder a la persona porque yo no yo por mucho que vaya a un canal y a lo mejor el youtuber se equivoque no le ataco pues todos somos humanos todos tenemos errores entonces no veo muy bien la gente que ataca sin motivo y a esas personas que me animan pues nada muchas gracias me alegro que os sirva ayuda a mis mis vídeos de desafío de creación de plantilla intentaré subir de otro tipo de cosas respecto a fifa que si os gusta pero agradecería si me deses ideas porque ahora mismo estoy nulo de ideas por cierto me he clasificado para FUT Champions que hacía ya mucho que no me clasificaba ayer estuve jugando toda la noche el desafío y el partido de FUT Champions para clasificarme que te daban un sobre premium de la liga y me ganaron en la final guarramente pero guarrísimamente y me cagué en satanás varias veces y nunca mejor dicho me cagué en mí pero bueno este fin de semana intentaré a ver que me toca a ver si por lo menos gano un par de partidos porque tampoco es que sea una maravilla de persona y nada después de daros el coñazo como os lo he dejado aquí tenéis mi equipo por cierto quería dejar una cosa bien clara te pide 78 de valoración podéis hacer alguna que otra variante ¿vale? pero mi consejo es que sigáis exactamente este ejemplo ya que es súper barato más que nada porque a lo mejor cambiéis un jugador porque decís William Hoss a lo mejor me ha salido muy caro voy a poner a uno de 76 o 77 por poner un ejemplo y a lo mejor no os llega la química o sea no os llega la valoración de equipo porque yo he estado dando vueltas y vueltas para que me llegase la valoración de equipo pudiendo meter a dos platas bastante penosos los demás han sido bueno bonecillos por eso os digo que intentéis no cambiar mucho por no decir si no cambiar nada yo creo que es muy barata y os va a venir muy bien pues nada chicos aquí os dejo ya sabéis que si dais like comentáis y compartís se agradecen y hasta la próxima no